Estamos allá adentro con este super vehículo Igualito la de Ana La que tiene Ana en el capítulo 3 Que se lo llevó la policía Vamos a tuñarla En este momento lo vamos a tuñar Primer paso Tenemos 82 mil Tenemos bastante dinero para poder tuñar Vamos a poner algo de 5 mil Claro que si 70 mil ya yo tengo Voy a ponerle un alcance De Sería una bestia Ese sería el más 2000 Claro no lo llevamos No tengo más dinero Ok Voy a ver Con esta Claro que si me lo llevo 72 me quedan Tengo dinero para tuñar mi carro Esta Ajá Me la llevo Comprar duplicar Me la duplico Escucha eso Jejejejeje Ok No fuimos Tu sabes Pintura Esas cosas cuestan demasiado No fuimos Adelante Una bestia Se ve mejor la citomina Me quedan 64 Muy bien El color de amarillo Si se ve bien El color de amarillo se ve bien Claro que si Muy bien 1200 Tengo dinero para tuñar mi carro No tengo que preocuparme Pero tenemos que ahorrar dinero Para poder comprarme este Ferrari que yo le enseñe Ahorita me hizo Muy bien No, no Me la llevo así Ups Super bonito Ok 1700 Me quedan 57 Ajá Yo no quiero que Ana Se confunda con su carro Señores ¿Cuál es mejor? Esta Esta se ve mejor Lo siento Espérate Ya atrás El monstruo Ay, yo tengo dinero todavía Ay, Dios mío Ay, Dios mío Dios mío Señor, déjense su like, suscríbete y activa esas notificaciones ¿Quiénes? ¿Quién es Nissan? Claro que este tipo no me ha afectado No, no me la sé No, no me la sé No, no me la sé No sé qué ponen más No sé qué ponen más No sé qué ponen más Ok El color está bonito Lo voy a dejar así Con todo el color No, no lo voy a cambiar Color de pintura Color de nitro Amarillo No, no tiene amarillo Nitro verde Cinco mil Oye, vamos Nitro verde Todo en verde Verde el humo Señores, yo quiero correr No, no, no 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 No, no No, no, no No, no No, no No, no Mejor yo tengo que guardar esos siete mil Y vamos a salir Oye Afuera Tenemos que ir a ver El hermano de Ana Con este super vehículo No le voy a cambiar la rueda Porque ya la rueda está Combinada con el color Ya le hemos tuñado Y escuchen eso señores Escuchen esto Escuchen esto Escuchen esta Pámpara Así mismo tenemos que ir allá afuera No se olviden de presionar la campanita Hemos comprado otra grasa Eh ¿Cuál es el apodo de este carro? No se cuál es el apodo Yo tengo que poner a este carro Si quieren pongan su apodo Déjenlo abajo del comentario Dejen el apodo de este vehículo ¿Cómo puede llamar este vehículo? ¿Cuál es el nombre de este vehículo? Porque ya yo tengo una bestia Tengo una bestita Una bestita de la fenómena Es una fenómena Tú sabes la que no La que sí corre Pero no delante la bestia La bestia Ya yo soy el king Y el king la bestia Pero con este No sé qué nombre ponerle No le puedo poner princesa Si le puedo poner princesa O reina Si No Mejor ustedes pongan su nombre Abajo de los comentarios Opinan cuál nombre Tienen que poner a este vehículo Y déjamelo abajo del comentario Déjamelo abajo del comentario A ver saber cuál nombre Y poner a esta bestia O a este A este rey o reina Así mismo Nos vemos allá afuera Así mismo Con este Con este vehículo Oye Y oye Oye Y mire cómo suena esto Con el humo azul Con el humo verde Ok Tenemos que ir allá Encontré con el hermano de Ana Está bien menos esto Voy a saber cuánto alcanza este vehículo Yo no me imagino eso ya No hay que correr mucho Que el tío se alcanza Dios mío Me gusta Me encanta No hay que correr ¡Gracias! Ya metiendo en 200 ya Ni le tengo control a este vehículo Dios mío, Dios mío, espérate Hay que frenar, hay que frenar, hay que frenar, señores ¡200! ¡Esta vaina sí corre! ¡El diablo! ¡Este carro sí corre! ¡231! No, yo sé que como... Yo sé cuál nombre le voy a poner el demonio ¡Es del carro! ¡Este carro sí corre! ¡Es el peor que la bestia! Ok, tenemos que irnos allá, tenemos que encontrar con él Con el hermano de Ana, vamos para allá Vamos a hacerse loco Muy bien Vamos para allá iniciar ¡Ajá! 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 ¡Tenemos que hacer lo mismo! ¿Cade Lucas? Dijo que querías verme Hablan mucho de ti Será por algún motivo Dicen que correr no es lo tuyo Nunca lo ha sido Lo mío es cómo manejas el coche, no la velocidad Sube de copiloto, verás a qué me refiero ¡Allá vamos! Vale, vamos a pisarle un poco Hay que ir deprisa en las curvas Para derrapar, pisa a fondo una vez y hit Luego controla el acelerador para mano Repitamos Pisa a fondo y hit Y luego controla el acelerador Guau, me está enseñando cómo conducir Una vez más Está enseñando cómo el King conduce Si yo soy el King Ok, vamos a ver Pisa el freno es una mierda Ok, maldito tuyo Ay, que freno Me molen Justo así Si Ya voy a seguir Sé que puede estar más ¡Haz de diablo! Te estás derrapando Vale, guay Bien Ahora intenta alargar los derrapes Toma la curva y acelera para derrapar más Mira hacia afuera y suelta el acelerador para derrapar más Vale, tenemos que afuera Afuera Así se hace Dame más Tienes que aguantar el desastre un poco más Ya casi lo tienes Ya Ese derrape ha sido la leche No me importaría, Verón Es que él no sabe con quién se está metiendo Es con el King, papá Bien Bien, ahora vamos a darle este Mantén la velocidad alta y gira hacia afuera todo lo que puedas Y si quieres matar de verdad, cuanto más te pegues a las barreras, mejor Buen control ¿Crees que puedes repetirlo? No, pero puedo repetir No, no, no No, no No, no No, no No, no Vale, se acabaron los ensayos ¿Qué tal si ahora haces una pista en sexto? Ok, ensayos Ah, yo estaba ensayando ¡Qué fruto! Recuerda lo que digo Pisa a fondo para empezar Luego gira Y encárgate de controlarlo Este carrito está bonito Vale A ver ¿Qué tienes? ¿Cómo me qué tengo? Tienes una buena trazada Uh, bắt aquí no fue ¡Joder! ¿Quién enseña aquí? ¡Vamos! ¡Sigue así! ¡La próxima! ¡Alárgalo más! ¡Ahora! Es que no sabe cuánto estamos creando Última vuelta ¡Mirad ahí! ¡Como profesional! Ojo Si intentas impresionarme, buen trabajo. Impresionante. No tengo que impresionar a nadie. Haces que parezca muy fácil. Sí, sí. Bueno, ya. Lo vemos ahí. Esperaba que se te diera bien. Pero esto ya me preocupa. Ok, has completado. Muy bien. Pues ok, vamos a terminar con este video. Si les ha gustado, déjense su like Suscríbanse y activen las notificaciones Señores, si quieren ver el otro capítulo Capítulo 5 De la serie Creo que sí Bueno, de mi lado Me despido Chao, chao Chao, chao